Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que quiero hablarles sobre el formato condicional avanzado. En esta sesión quiero compartir con ustedes una técnica realmente poderosa que ilustra una de las opciones de formato condicional más avanzadas de Power BI. Nuestro objetivo en esta sesión será aplicar un formato condicional a estos gráficos de medidor basándonos en si hemos alcanzado o no el objetivo. Es decir, para que todos estemos claros, el objetivo sería este 418 y en este caso particular no hemos alcanzado el objetivo para la venta de botella de agua para el último mes. Si seleccionamos uno de estos elementos visuales, uno de estos gráficos de medidor, una de las cosas que van a notar es que en el panel de formato para ciertos objetos van a observar este FX y si pasan el mouse, el cursor, pueden leer que dice formato condicional haga que esta propiedad cambie bajo diferentes condiciones que definan. Es decir, que en estos casos tenemos la oportunidad de aplicar reglas de formato condicional más dinámicas en lugar de codificar o fijar diferentes ajustes de formato de manera estática. Como podría ser simplemente dejarlo como color gris oscuro, como hemos hecho en este caso. Y eso es precisamente lo que quiero que hagamos en esta sesión o con el color de nuestros valores destacados. Actualmente es simplemente el gris predeterminado con el que hemos venido trabajando, pero lo que me gustaría es que estos valores destacados, este medidor, este grafiquito que tenemos acá, se volviera rojo en los casos en los que no logramos alcanzar la meta y quedara de color gris en los casos que sí alcanzamos la meta o incluso la sobrepasamos. Así que nuestro enfoque será muy similar al que utilizamos en nuestras tarjetas KPI en la vista de tablero ejecutivo. Este que tenemos por acá para que lo recordemos. Estas que tenemos por acá, vean que se torna verde en los casos que se alcanzaba la meta y quedaba en rojo en los casos que no se alcanzaba la meta. Entonces queremos hacer algo similar con nuestro gráfico de medidores. Ahora, antes de sumergirnos directamente en el formato condicional, hay algo que debemos hacer, que es crear algunas medidas nuevas que calculen la diferencia entre las métricas mensuales y sus respectivos objetivos. En este caso particular, para que estemos claros, la diferencia sería de 418 menos 404 y a partir de esa diferencia entonces nosotros podríamos aplicar el formato condicional. Entonces abramos nuestro panel de datos, vamos a la tabla de medidas, damos clic derecho y escribimos nueva medida. Y vamos a nombrar esta medida como la brecha de la meta de órdenes. Para simplificar le voy a poner brecha meta órdenes, que va a ser igual a la diferencia entre las órdenes totales, el total de órdenes, este que tenemos aquí, menos la meta de órdenes, esta que tenemos acá. Le doy por acá confirmar. Este va a ser un número entero. Las órdenes son números enteros, entonces en el formato le ponemos número entero. Y obviamente esto implica que no tendría decimales. Ahora analicemos esta medida. Notemos que si esta medida fuera positiva, implicaría que el total de órdenes excedió la meta de órdenes. Entonces eso sería algo bueno, algo positivo. Bien, repitamos el proceso para los ingresos y la utilidad bruta. Voy a copiar por acá esta medida. Voy a crear una nueva medida, tabla de medidas, nueva medida. Voy a pegar la fórmula que copié previamente. Y ahora en lugar de tener brecha meta órdenes, voy a tener brecha meta ingresos, que va a ser igual al total de ingresos. Esta que tenemos por aquí, menos la meta de ingresos. Este que tenemos por acá. Le voy a dar confirmar y recordemos que los ingresos es dinero. Entonces eso sí lo queremos en formato de moneda y probablemente lo vamos a querer expresado sin decimales. Le voy a poner cero por acá. Y finalmente vamos a generar la medida para las utilidades. Voy a la tabla de medidas, doy clic en nueva medida. Pego por aquí la fórmula de medidas que copié previamente y ahora vamos a tener la brecha de metas utilidad bruta, que sería igual al total de la utilidad bruta, esta que tenemos abajo, menos la meta de utilidad bruta, esta que tenemos abajo. Le doy confirmar y ahora en formato también le digo que es moneda. Y le voy a pedir que no tenga decimales. Bien, y ahora quiero que notemos que aquí en nuestra tabla de medidas tendríamos las tres medidas, la brecha de meta de ingresos, la brecha de meta de órdenes y la brecha de meta de utilidad bruta, que nos van a ayudar a llevar a cabo el formato condicional de cada uno de nuestros gráficos de medida respectivamente. Entonces, si quieren, pasemos a eso. Vamos a dar doble clic aquí en el primer gráfico de medida y si quieren, déjenme esconder tanto compilar objetos como datos para que solo nos quede el panel de formato. Y aquí estamos interesados precisamente en el valor del globo, este que tenemos acá. Y por acá, como pueden ver, le hemos puesto color gris oscuro. Ese es el formato, por decirlo así, fijo. Pero nosotros queremos aplicar ahora un formato condicional. Le vamos a dar clic aquí a la FX y noten que se nos despliega este cuadro de diálogo que ya conocíamos, pero ahora en lugar de tener un estilo de formato degradado, vamos a ponerle una regla. Esa es la diferencia del formato condicional. Y luego le vamos a decir, nos pregunta en qué campos debemos pasar esto y le vamos a dar el campo que hemos creado. Estamos trabajando con órdenes, entonces vamos a pedirle que trabaje con la brecha meta de órdenes. Y aquí vamos a aplicarle dos reglas. Simplemente le vamos a decir que cuando los valores sean negativos, cuando brecha de meta de órdenes sea negativo, queremos que sea de color rojo. Y cuando tenga valores positivos, es decir, mayores que cero, entonces va a tener un color gris oscuro, el mismo color que tiene ahorita. Noten que colocar esta regla es un poquito confuso porque nos pide dos valores. Si el valor es mayor o igual a mínimo y menor que cero, de hecho, ¿quién aplicaría para este caso los valores menores que cero, los valores negativos? Entonces póngalo de color rojo. Y le voy a pedir una nueva regla. Si el valor es mayor o igual, en este caso cero, y menor o igual que el máximo, entonces póngalo de color gris. Si le pone en mente a cada una de estas dos reglas, o si las simplificamos, esta de arriba sería si los valores son negativos, es decir, los menores que cero, póngalo rojo. Y si los valores son mayores que cero, es decir, positivos, póngalo negro. Mínimo y máximo sería el rango de los valores de esa brecha, para que no nos confundamos. Le damos a aceptar y podemos observar que el valor del globo se puso rojito. ¿Por qué se puso rojito? Porque como pueden ver, no llegó a la meta. 404 es menor que 418. Entonces está funcionando nuestro formato condicional. Hagámoslo ahora para ingresos versus beta mensual, para los ingresos. Damos clic en los ingresos. Buscamos el valor de globo. Damos clic aquí en el formato condicional. En el estilo de formato ponemos reglas. ¿En qué campo? Sería en la brecha de ingresos. Y volvemos a aplicar las primeras dos reglas. La primera está facilita, solo le ponemos el color. Y en la segunda le tenemos que decir que si el valor es mayor que cero y menor que el máximo, es decir, si el valor es positivo, en términos más simplificados, le ponemos ese gris. Le damos a aceptar. De nuevo obtenemos el valor del globo en rojo. Y finalmente hagamos el de la utilidad bruta. Buscamos el valor del globo. Y aquí en color, en fx, le vamos a poner una regla. ¿Qué regla? La de la utilidad bruta. Buscamos la tabla de medidas. Sería la brecha de utilidad bruta. De nuevo las dos reglas. Si es negativo, lo ponemos en rojo. Nueva regla. Si es positivo, de cero a max, lo ponemos en gris oscuro. Le damos a aceptar. Y ahí tendríamos el valor del globo en rojo, en formato condicional, porque no alcanzó la meta. 2795 no llegó a la meta de 2816. Ahora, si quieren, hagamos la prueba de fuego de esta sesión. Busquemos algún producto que sí haya llegado a la meta. Actualmente tenemos por acá la botella de agua. Busquemos la caja de parches. Por ejemplo, tampoco llegó a la meta. Cadena plateada no tuvo ventas. Si quieren, busquemos una bicicleta. Y aquí tenemos esta bicicleta. Carretera 250 rojo. Noten que esta sí llegó a la meta. La meta de órdenes era 4. Obtuvo 11 y por eso está de color negro. La meta de ventas, de la meta de ingresos era de 9.985 y vendió 26.200. Y la meta de utilidad era 4.000 y llegó a 10.500. Entonces notemos un claro ejemplo en el que sí llega a la meta y por lo tanto coloca los valores de globo en negro, porque precisamente esa fue la regla que le dimos en el formato condicional. Quiero que notemos que también es posible cambiar el color del relleno del medidor. Si quieren, damos doble clic por acá y vamos a buscar por aquí donde dice colores. Aquí donde tenemos color de destino. Si quieren, hagamos la prueba sin hacer el formato condicional para ver si es posible cambiarlo. Pongámosle este color morado y vean que es posible cambiarlo. Entonces, ¿qué tal si intentamos colocarle también el formato condicional? Le vamos a dar por regla. Estamos trabajando con las órdenes. Entonces le vamos a dar la brecha de orden y vamos a colocar exactamente las dos mismas reglas. En el caso de que sea negativo, lo ponemos rojo. Ponemos una nueva regla. En el caso de que sea positivo, es decir, que sea mayor que cero y menor que el máximo, lo vamos a dejar con el gris oscuro. Le damos a aceptar y si quieren, para comprobar que se cumple la regla, busquemos un producto que nosotros sabemos. Recordémonos de carretera 250 rojo 58U. Vamos a poner un producto que nosotros sabemos que no llegó a la meta, que es la botella de agua. Y notemos que luego de aplicar el formato condicional, como no llegó a la meta, vean, tiene el medidor también en rojo. Es decir, si ustedes no solo quieren cambiar el valor del globo, sino también el color del medidor, es posible hacerlo, como pueden ver. Si quieren, déjenme cambiar el formato condicional de los dos gráficos afuera del video por respecto a su tiempo. Bien, como pueden ver, ya cambié el formato condicional de ingresos y estoy prácticamente terminando el formato condicional de la utilidad bruta. Si el valor es mayor que cero, pero menor que el máximo, entonces le pongo gris oscuro, le doy a aceptar y ahí tendríamos el cambio de formato condicional para los tres gráficos. Si quieren, hagamos la prueba de fuego, que es buscar un producto que nosotros sabemos que sí cumplió la meta. Este carretera 250 rojo 58 unidades. Noten si llega a la meta y por lo tanto coloca el formato condicional en negro, indicando que la brecha es positiva. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias. Gracias.